Ingrese al portal institucional www.uniquindio.edu.co Seleccione la comunidad Estudiantes. Haga clic en Servicios de la Biblioteca. Pulse sobre Bases de datos. Haga clic sobre el botón PowerSpeak Languages. Ingrese usuario y contraseña. Estos son su documento de identidad. Se encuentra dentro del entorno de PowerSpeak Languages. Seleccione inglés ESL. Lleve a cabo las actividades indicadas por el profesor. Música Gracias por ver el video.